Seguimos avanzando en el curso sobre centros de datos y redes de alto rendimiento de la mano de Tecnocrática y hoy vamos a ver cómo distribuir el hardware dentro de un centro de datos, es decir, nosotros ya tenemos nuestra sala, tenemos nuestro edificio y tenemos que empezar a colocar todo el hardware. Vamos a ver cómo se distribuye. ¡Vamos allá! Bienvenidos al tercer vídeo sobre centros de datos. En el primer vídeo vimos que era un centro de datos, para qué valían. En el segundo vimos cómo elegir la ubicación para un centro de datos y ahora vamos a ver que ya tenemos levantado el centro de datos y vamos a llenarlo, vamos a meterle dentro ya cosas. Vamos a meterle servidores, racks y vamos a ver exactamente cómo se distribuye y cómo podemos distribuir dentro de una sala. Ahora vamos a hablar con Eduardo Collado de Tecnocrática sobre cómo lo podemos organizar, qué tipos de racks tenemos y cómo montar ya una sala de servidores dentro de un centro de datos. En primer lugar, bienvenido Eduardo otra vez por estar aquí, muchas gracias. Y ya tenemos nuestro centro de datos levantado y básicamente los centros de datos se dividen en salas y dentro de esas salas es donde montamos todo. Cualquier persona o cualquier empresa más que una persona puede alquilar una sala, es decir, es una habitación vacía, con cuatro paredes vacías, pero que dentro ya tenemos redundancia eléctrica, tenemos conectividad de datos, tenemos ya todo el sistema de aire acondicionado, todo montado, el sistema antiincendios, todo que hablamos en el vídeo pasado. Y ahora ya tenemos esa sala y tenemos que colocar nuestros armarios rack y dentro de esos armarios todos elementos. En primer lugar, ¿hay algún número de racks por metro cuadrado o es un poquito a ojo o cómo se suele distribuir? Nosotros tenemos una sala y tenemos que optimizar el dinero que vamos a meter dentro porque una sala es cara. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se decide el número de racks? Pues el número de racks, aunque te parezca increíble, no tiene nada que ver con el espacio. A ver, sí tiene que ver porque no puedes poner más de los que caben por razones obvias, pero las alas van limitadas por la potencia eléctrica que tiene. Por ejemplo, una sala de 300 kW, pues tú puedes meter hasta 300 kW, entonces depende de qué tipos de racks vayas a poner. A ver, si tú estás poniendo racks de un hiperscaler, gente que pone armarios de 10 kW, pues vas a poder poner 30. Mida la sala 100 metros cuadrados o 500. Caben 30 racks porque la limitación es la potencia eléctrica. Ahora, si tu problema no es potencia eléctrica porque estás poniendo armarios de muy poquito consumo, entonces tienes que tener en cuenta el tamaño de los armarios. Los tienes de 60 centímetros, 600 milímetros de ancho, u 800. Y luego de profundos, bueno, valían un poco, pero suelen ser un metro o dos. Nosotros los armarios que estamos poniendo ya son todos de 800 y 1,2 de profundo. ¿Cuántos se ponen? Pues también depende si tienes columnas o no, ¿vale? Evidentemente. Pero tú échale que en una sala normal van, vale, un tamaño normal, van 50, 60 racks. Eso sería una cosa así estándar, pero, ojo, chupándome el dedo porque hay salas de muchos metros cuadrados y con muchísima potencia eléctrica, ¿eh? Piensa en hiperscalers. Esos no pueden ir en un centro de datos normales. Gente que tiene 30 racks a 10 kW el rack, muchos kW, ¿vale? Y si tienen 300 racks, es una barbaridad. O sea, la limitación principal es potencia eléctrica. Y en cuanto al espacio, pues tienes que mirar si los quieres de 800 o de 600. ¿Cabe más de 600 que de 800? Es verdad. Pero a mí no me gusta trabajar en racks de 600. ¿Por qué? Porque los servidores básicamente es lo que miden. Sí, tiene una anchura muy estable. Es de 19 pulgada, la verdad. Miden eso, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si tienes las regletas, no puedes sacarlo, no puedes trabajar bien, no te caben los cables, la mano no entra, no puedes trabajar a gusto, ¿vale? Y esa diferencia, esos 20 centímetros de un rack de 600 a un rack de 800, es que te dan la vida. Y te dan la vida porque te cabe la mano, puedes sacar los equipos bien. Mira, una cosa que nosotros, por ejemplo, hemos tenido que hacer, los armarios estándar, ¿vale? Utilizamos unos switches, se puede decir la marca, unos Cisco, Nexus, utilizamos unos Nexus, ¿vale? Entonces, ¿qué le ocurre a los Nexus? Pues que los Nexus hemos tenido que fabricar, mi compañero Alfredo. Hay un vídeo de eso en el canal de Tecnocrática, ya lo enlazaré abajo. Se ha inventado un sistema, unos rieles para poder sacarlos como si fuera un servidor. Los servidores se llevan unos rieles para poderlos sacar del rack y poderlos meter. Unos carriles. Unos carriles, exacto. Pero los switches, los Nexus, no vienen con eso. Entonces, claro, tienes que hacer unas cosas extrañísimas, como esto, para poder trabajar en racks de 600. Claro, es que tienes que tener en cuenta una cosa, que ahora hablaremos de cómo se distribuyen los elementos dentro de un rack, pero tú montas un rack y un armario rack, le pones los switches, los routers, lo que tengas que montarle, el almacenamiento, lo cableas todo, pero a lo mejor se te estropea uno de esos elementos y lo tienes que quitar, pero, claro, tienes que soltar todo el cableado, pero a lo mejor hay equipos que no los puedes parar. Entonces, claro, el poder ponerlo todo de tal manera que lo puedas meter y sacar de manera fácil, sin interrumpir el resto de los servicios, es importante. Claro, es importante y minimizar los tiempos de cualquier cosa. Entonces, ya te digo, racks de 800, si podéis elegir, 800, siempre, siempre. Nosotros, ya te digo, siempre los ponemos ya de 800 todos, porque los de 600 es que no se trabaja muy cómodo. Y luego una pregunta que te quería hacer, vale, ya hemos elegido el armario de 800 y ahora todo eso hay que refrigerarlo. Luego veremos cómo se distribuye dentro del rack. Ahora sí hay que refrigerarlo y se puede refrigerar de varias maneras. A la larga es meter aire caliente para que pase a través de todos los equipos. Y, o sea, perdón, aire frío, meter aire frío y sacarlo caliente. Entonces, está el famoso pasillo frío-caliente, se pueden hacer de manera cerrada, que sean como circuitos independientes. Explica tú cómo se hace, qué maneras hay de hacerlo y si hay una, porque aquí hay discusiones para todo. Hay varias opciones, vale. Lo que está claro es que hay que encerrar en un cubo. Un cubo, ¿qué es un cubo? Un cubo son todos esos racks que hemos definido antes. Claro, va uno después del otro y enfrente tienes otra fila exactamente igual. Bueno, un cubo es esa misma estructura, pero cerrada por arriba. Se suele cerrar con metacrilatos y en las entradas, justo cuando vas a entrar, se pone una puerta corredera. Entonces, dentro tienes como un campo aislado, ¿vale? Entonces, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de aislar el aire frío o de aislar el aire caliente, ¿vale? Son dos opciones distintas, ¿vale? Por ejemplo, Schneider lo que hace es aislar el aire caliente. Y tienes la sala fría y entonces, dentro del pasillo, no suelen tener suelo falso, es un suelo normal, pero entre los racks tienes como una especie de rack finito, pequeñito, de esta anchura, más o menos, que son extractores de aire. Entonces, el aire caliente se extrae, se refrigera y se suelta hacia afuera. De forma que el aire, el flujo que tiene, lo que haces es sacarlo para que el aire caliente esté encerrado. La otra opción, que es mucho más común, es encerrar el aire frío. Y esto lo puedes hacer, la forma más sencilla es utilizar un falso suelo, que va con agujeritos, con rejillas, con lo que quieras en el pasillo, que separa las dos filas de racks. Recordad que las dos filas de racks van enfrentadas y tienen un techo y una puerta en un lado y otra puerta en otro. Pondremos imágenes para que la gente lo vea. Sí, lo veremos y podéis ver un rack nuestro, un cubo nuestro, ¿vale? O sea, este tipo de cosas. Entonces, en ese tipo de refrigeración, se mete aire frío por debajo que entra por el falso suelo y entonces llega a los armarios, los servidores lo chupan y lo que extraen es aire caliente. Con lo cual, la sala en sí, hacia afuera, está caliente. Y lo que está frío es el pasillo frío, justo al contrario del otro. Eso, recordad, es metiendo el aire por debajo. Podemos extraer también el aire con la sin row, ¿vale? Hay muchas opciones, exactamente, pero todas pasan por tener un cubo. En eso parece que estamos todos de acuerdo. O sea, no es una habitación... A ver, el famoso cuarto de las escobas que mencionamos es eso, es una habitación que se le llama el cuarto de las... Bueno, le llamáis el cuarto de las escobas, que es una habitación dentro de una empresa que tiene un split de aire acondicionado, como el que podéis tener en vuestra casa. Que enfría. Y, bueno, ahí hay aire que, del mismo sitio que lo chupan los servidores o los elementos del rack, lo expulsan, pero sube la temperatura global de la habitación, pero, claro, luego el aire acondicionado lo expulsa, exactamente igual que en una casa. Vosotros lo que hacéis es separar la impulsión y la expulsión para que sean más eficaces. Y luego, además, dentro del rack, la disposición de los servidores, de los switches, de todos los equipos, es que en el pasillo caliente está hacia donde el equipo expulsa el aire caliente y en el frío, de donde captura el aire frío. Y eso te lleva a cosas muy interesantes, como, por ejemplo, equipos de red que estén pensados para que tú los pongas en la parte de delante del servidor. Entonces, yo estoy viendo los servidores por delante con sus lucecitas, ¿verdad? Y ahí tengo mis switches con sus conectores, ¿no? Pero, ¿dónde están los conectores de los servidores? Están por detrás. Entonces, lo suyo es darle la vuelta. Pero si le doy la vuelta, el flujo del aire va al contrario. Por eso, hay muchos equipos de red, muchos switches, que los ventiladores son reversibles para poder chupar el aire por un lado o por otro, dependiendo de cómo lo tengas tú. De cómo lo tengas montado el pasillo frío, caliente, si lo quieres de impulsión o de expulsión. Claro, y si los quieres delante o los quieres detrás, los switches. Luego, ¿la disposición de los equipos dentro del armario, cómo sería? Bueno, también aquí llegamos otra vez a las múltiples opciones. Están los equipos que se llaman top of the rack, pues se supone que van arriba del rack. Y los que se llaman los end of the row, que son los que van al final de la fila. En un cubo, tu fila al final, ¿no? A nosotros, nosotros no ponemos top of the rack, los ponemos en el medio del rack. ¿Por qué? Porque el cable que tú vas a utilizar para unir contra los servidores de arriba y los de abajo, al ponerlo en medio, no vas a tener unos latiguillos enormes, larguísimos. Vas a tener como peinado, como el armario dividido en dos partes. Y la experiencia nos ha demostrado que es mucho mejor trabajar así. Además, no vas a tener cables que te atraviesan por delante, por todas partes. A la larga vas a tener la misma distancia de cable, pero vas a tenerlo en vez de un cable explicado de una manera muy bestia. Y en vez de tener un cable de dos metros, dos cables de un metro. He explicado muy a lo mismo. Y luego la disposición también, lo que ponemos, se ponen como mínimo en un rack, como mínimo van tres switches. Entonces, tienen que ir dos con puertos de 10G y de 25 para las máquinas, porque los servidores van a 10G o a 25. Vale, es como funciona, no nos vamos a negar ya. Y luego con sus uplinks a 40, a 100, a lo que sea. Y luego tenemos que tener un switch de gigabit. ¿Y por qué un switch de gigabit? ¿Por qué esa cosa? ¿Para qué? Sí, pues veréis, porque las regletas donde se enchufan son gestionadas. Los equipos, los servidores, además de tener su puerto de red, dependiendo la marca, son IPMIS y DRAC, lo que sea, tienen un puerto de gestión en el que tú puedes ver el monitor de forma remota con un Apple de Java Air hace muchos años, con un HTML5. Entonces, todo eso realmente va a giga. No es necesario poner puertos de 10G y esas tarjetas son de giga. Es solo para monitorización. No es solo monitorización. Entonces, pues sueles poner un puerto de un switch de giga y luego mínimo dos. Realmente podrías poner todo de 10, pero es tirar el dinero, porque estás montando todo, bocar de 10, cuando realmente es que ni un de giga, es que con un false ethernet valdría, es que no llevan tráfico. No, son solamente de gestión. Por eso el de gestión tampoco va arreundado y es uno. Eso estamos hablando del caso mínimo, porque tiene racks que es que tiene switches ahí apilados como si no hubiera un mañana, porque están para otras cosas. Es un rack de colo donde los clientes tienen sus servicios, uno estándar y luego los dos switches. Entonces, estamos en el año 2023, lo normal es que cada servidor tenga dos cables, uno a un switch y otro a otro switch, y que eso funcione como si solo fuera un cable. Claro. O sea, no podemos permitir, bueno, sí podemos permitirnos, pero no lo vamos a hacer porque ya estamos en el 2023, ¿no? 2024. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues si un switch hay que operar en él, puedes sacarlo de la red sin que el cliente pierda servicio. Entonces, hay muchas tecnologías para hacer esto. O directamente, se puede venir abajo, se puede estropear. Se puede estropear un switch. Lo que pasa es que, claro, cada switch lleva dos fuentes de alimentación, tal. Pero al final se estropean. Sí, y son switches, y un switch de estos, pues vale lo que costaba hace unos años los coches, porque un coche ahora ha subido mucho, ¿vale? Pero cuestan un dinero. O sea, son equipos muy robustos. Y luego, de cara a lo que sería, claro, hay que llevarle alimentación eléctrica y hay que llevarle alimentación de datos. Hay que darle conectividad. Es decir, tienen que entrar cables eléctricos y tienen que entrar cables de fibra. Son de fibra, pueden ser de cobre, pero de fibra, ¿vale? Entonces, claro, ¿por dónde los metemos? Pueden ir por arriba, por abajo, suelo técnico, techo técnico, explica cómo se puede organizar. Nosotros, encima de cada rack, tenemos dos rejivanes y un Fiber Runner. Un Fiber Runner es... Diga, ¿qué es eso? Sí, exactamente. Las rejillas estas metálicas, que se usan para poner cables, seguramente las habréis visto en... Hasta en según qué bares se ven esas rejillas. En según qué bares, exacto. Que se ven unas rejillas... Metálicas. Metálicas, que por dentro se ven cables, tanto de luz como de... Pues uno es para apoyar los cables eléctricos. Otra que va por encima es para apoyar los cables de datos eléctricos, ¿vale? Y luego hay otra cosa que se llama rejivan, que es el mismo concepto, pero es de plástico. Y no tiene... No es metal como el otro. Y está hecho para llevar las fibras. Pues se llama Fiber Runner. Yo no le he puesto el nombre, el nombre es el que es. Y nosotros las tenemos en varios niveles, uno encima de la otra, para no mezclarlos. Antiguamente se metían por el suelo falso. Pero es que si lo metemos... Suelo técnico. Sí. El suelo técnico es un suelo que depende, 80 centímetros o 30, sitios muy pequeñitos. Pero bueno, es bastante alto. Pero claro, por ahí hemos dicho que viene la impulsión del aire acondicionado. Si al aire acondicionado le metemos cables y lo tapamos... Vosotros pensar que con los años en un centro de datos se llega a almacenar tanto cableado por ahí abajo. Y que es que aquello impide que pase el aire. Entonces es mucho mejor tenerlo por arriba y tenerlo sobre todo siendo muy, muy, muy limpios. Y si un cable no se usa, se retira. Y teniendo todos los cables perfectamente etiquetados. Esa es la teoría. Porque tú sabes muy bien que se tira muchas veces cable nuevo y ahí está. ¿Sabes cómo lo han solucionado en los centros de datos eso ahora? ¿Cómo? Te cobran cada mes por cada cable. ¿Vale? Tocando el bolsillo. Exactamente. Entonces tocando el bolsillo, claro, te hacen eso. Y luego además tú cuando pides cableado, que hablaremos en otro capítulo, imagino, eso va a un sitio que se llama la Mid-Me Room y tal. Tú no pides una fibra. Tú pides una manguera de 24 fibras. Claro. Y entonces te ponen ahí un repartidor para poderlo conectar. Pero bueno, es que hay, es que hay tanto ahí por ver. Hay tanto por ver ahí. Es increíble todo lo que hay ahí. De todos modos, de todo esto, es una primera aproximación. Y de todo esto va a haber vídeo específico para que uno de los temas, porque es que es infinito, como podéis imaginar. Y luego hemos hablado de redes solo. Y luego, pues además tendremos los servidores, tendremos los hipervisores, tendremos absolutamente todo lo que hay que poner ahí además. Porque no solo son switches. Un hipervisor son servidores más grandes de lo normal, por así decirlo, con más potencia, donde se están ejecutando máquinas virtuales. Entonces, claro, un clúster de cinco servidores. Tenemos cinco servidores, con CFA, con lo que sea. Entonces, pues tenemos esos cinco servidores que dentro funcionan máquinas virtuales y que esos cinco funcionan en común. Esos van juntos. Otros que van juntos. Entonces, eso también hay que irlo distribuyendo por el rack. Y tienes que tener preparados los cableados para eso. Las cabinas, si usas cabinas. Bueno, pues muchas gracias Eduardo. Hemos aprendido muchísimo. Muchas gracias a Tecnocrática. Y bueno, esto ha sido todo y continuaremos en el próximo vídeo. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.